Hola a todos, reciben un gran y muy afectuoso saludo. Hoy les voy a mostrar la segunda parte de la fase de la mejora continua y esta es la última entrega de la fase de fundamentos de ITIL. Muy bien, iniciamos con el proceso de los 7 pasos de la mejora continua. ¿Y como tal? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para medir continuamente el performance o desempeño del proveedor de servicios de TI, así como también de la infraestructura tecnológica y que tiene como objetivo aumentar la eficiencia, efectividad y rentabilidad de los servicios. Vamos a ver de qué constan estos 7 pasos. Entonces tenemos identificar, ¿qué se identifica ahí? Entonces ahí contemplamos todo lo que es la visión, la estrategia y las metas que están incluidas acá, metas tácticas y metas operacionales. Segundo paso, entonces el de definir, que aquí se define lo que se debería medir. El tercer paso, recopilar. El tercer paso es de recopilar, recopilar datos de quién, cómo, cuándo, así como también la integridad de los datos. El cuarto paso, procesar, los datos anteriormente recopilados. El quinto paso es de analizar, entonces, relaciones, tendencias, de acuerdo con el plan de objetivos alcanzados y la acción correctiva. El sexto paso es de presentar, aquí consta de presentar y utilizar planes de acción. Y el séptimo paso y último, entonces, el de implementar, que es llevar a cabo las acciones correctivas. Esto tiene un alcance y como tal contempla, entonces, analizar el desempeño y capacidades, tanto de servicios, procesos, aliados y la tecnología. Alinear también continuamente el portafolio de servicios de TI con todos los requerimientos que actualmente están en los próximos requerimientos del negocio. También, hacer una madurez, también crear madurez en los procesos, hacer mejor uso de la tecnología, tratando de explotar al máximo las nuevas tendencias y mantener la organización, las capacidades personales. También identificar si la gente está trabajando en las funciones correctas y si tiene las habilidades requeridas según el perfil. Bien, continuamos ahora con los objetivos. Entonces, aquí se busca identificar oportunidades de mejora en servicios, procesos y herramientas. También, asimismo, disminuir el costo de entregar servicios. Asegurar que TI apoya el negocio en sus metas. Identificar necesidades de medición, analizarlas y reportar unidades de mejora. Identificar necesidades de medición, analizarlas y reportar oportunidades de mejora. También, saber qué medir, qué se está midiendo y definir cuidadosamente el resultado exitoso. Vamos a pasar ahora, como tal, al enfoque de la mejora continua. Aquí encontramos varias preguntas. Entonces, la primera es, ¿cuál es la visión? Especialmente, aquí tenemos eso. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? Luego, ¿dónde queremos estar? Pasamos a, ¿cómo podemos llegar ahí? Y si hemos llegado. Y esto es cíclico. ¿Cíclico por qué? Porque ahí entra la pregunta de cómo mantenemos el impulso. Ahora bien, para poder realizar una mejora constante, debemos tener en cuenta un concepto bastante significativo. Como tal, es el de línea base. ¿Qué es como tal la línea base? Bueno, es un punto de partida o de referencia para posteriores comparaciones. Este punto se utiliza para establecer... La línea base se usa para establecer un punto inicial de datos para determinar si un servicio o proceso debe mejorarse. Si no se establece una línea base, entonces se debe tener como referencia la primera medición de esfuerzos. Bueno, esto ha sido todo. Aquí la fuente, espero que les haya interesado. Tanto el video como la serie de Fundamentos Detail. Les agradezco mucho por verla. Aquí también pueden ver los contactos de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, para ampliar la comunidad. Les invito también en la parte inferior para que leen me gusta, para que se suscriban al canal. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.